Yo solo la muerte acepta, yo no voy a escuchar por qué estoy aquí. ¡Que digan lo que digan los demás! Yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más. ¡Más de más! ¡Azul, sigo en abrigo! ¡Esa campaña volveremos hasta contigo! ¡Alentaremos de corazón que te escucha la gente que quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digan lo que digan los demás! Yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más. ¡Más de más! ¡Azul, sigo en abrigo! ¡Alentaremos de corazón que te quiero más. ¡Alentaremos de corazón que te quiere ver campeón! ¡Yo que digan lo 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 que digan! ¡Yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más! ¡Alentaremos de corazón que te quiero más! ¡No me importa lo que digan lo que digan lo que digan lo que digan lo que digan! ¡Cada vez todo mundo cambiar mis sentimientos! ¡Son de alegría! ¡Varía la vida por! ¡No me importa lo que digan lo que digan lo que digan lo que digan lo que digan! ¡Yo te quiero más! ¡Yo te quiero ver campeón! ¡Sinclón! ¡Sinclón! Son de alegría! He añadido que me digan lo que digan lo que digan lo que digan lo que digan. Mis sentimientos son de alegría, daría la vida por vos. Porque vos, que si yo soy mi fernada, yo que aquí no me quiero jugar, que nadie lo podrá entender, yo te quiero ver campeón, si yo, si yo. Porque vos, que si yo soy mi fernada, yo que aquí no me quiero jugar, que nadie lo podrá entender, yo te quiero ver campeón, si yo, si yo. Mis sentimientos son de alegría, daría la vida por vos. Mis sentimientos son de alegría, daría la vida por vos. Les pido a todos los jugadores, que je la vida por los colores. Es la canavanza de Chis month and Ter回來, ser la que las 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 les aline, yo puedo ponerse una que nos cumple. Porque a tu lado, ¿qué tal hemos llegado? No habrá que tener gente, no van a poder Que van a querer matar, este año vamos a volver Les pido a todos los jugadores Que en la vida, no nos podríamos tener Que van a querer matar, este año vamos a volver La que la balonada, la que a la gente se Que todos los jugadores, nadie lo sube Porque a tu lado, ¿qué tal hemos llegado? No habrá que tener gente, no van a poder Que van a querer matar, este año vamos a volver Les pido a todos los jugadores Que en la vida, no nos podríamos tener Que van a querer matar, este año vamos a volver Que van a querer matar, este año vamos a volver A la vida, no van a querer matar, este año vamos a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!